¡En el capítulo anterior! ¡Pero sí le he dado! ¡Le he dado el antebrazo, cabrón! ¡Y seguimos pa'lante! Y por quitarme la pantalla de carga del ascensor, ya te digo yo que voy a guardar. Oye, tú te piras pa'lá, eh. O sea, ni se te ocurra acercarte aquí a joderme la barrana. ¿Qué cojones? ¿Está durmiendo? ¿What the fuck es esto? No sé por qué, pero no me pinta nada bien. Vale, aquí hay un power. Quedémonos con eso. Fijo que vale para algo en algún momento. Ah, vale. He entrado por aquí, pero... ¡Año de señoritas! No es interesante. ¡No! ¡Baño de señoritas! ¡Hostia! ¡Literal una marioneta de marionet! ¡Qué lindo, en verdad! ¡Hijo de puta! ¡Qué por culo me llegaste a dar! ¡Otro! ¡En el baño de tíos! Vale. Dime que no son pa' dar las luces. Dime que no va a estar la luna siguiéndome o algo por el estilo. En un momento dado. Y que tengo que encender las luces. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Arcades. Hay un montonazo de mierdas, ¿eh? Son todos diferentes, ¿eh? Poca broma. ¡Uy! Se lo han currado, las cosas como son. Crash data. Sí, eso es lo que hace este juego. ¡Uy! Me la comes. ¿Algo por aquí? Sí. Glam Monty. Monty, que ya ni Morty. ¿Sabes? Ya Monty. Ah, no. Es Montgomery, es verdad. Sí, sí. Monty está bien. Tengo que ver. Quiero ver. ¿Por qué? ¿Soy yo o esa máquina? Está brillando un huevo. Ah, pues no. Parecía que era como algo especial, ¿sabes? ¿Es la misma escalera que iba a subir por ahí? Sí. Solo que subo en este lado y me quito todo ese cacho. Vale. Joder, colega. ¿Pero qué es esto, tío? Kilos y kilos de robots de seguridad. Os fallan todos los animatrónicos, pero eso sí, los robots de seguridad, todos a un point, ¿eh? Ni un solo fallito ni nada. Se ponía it y yo creía que ponía fat, ¿sabes? Eat, party, play, rock. Ah, qué mítica esas frases. Esas palabras, para ser exactos. ¿Soy yo o esa chica estaba hecha mierda? ¿Soy yo o esa chica estaba hecha mierda? Muy pesados. Ojo, una sala de chungueza. Ok, ok, ok. Vamos a guardar. Joder, hermano. Todos son problemas en este puta sitio. En este puta sitio. He guardado. Sí, ¿no? Sí, he guardado. Pero bueno, para no comerme otra vez el... Oh. Oh. Oh, 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 oh. ¿Qué va a pasar aquí? Antes voy a mirar primero por este lado a ver qué coño hay. Dio, qué pedazo de pasillo, hermano. Plush trap. Ponía esa máquina. No quiero dejarme nada. Es que hay mucha estantería, mucho recoveco. Y no quiero dejarme... No puedo llamar a Freddy, ¿vale? No quiero dejarme nada, ¿sabes? Ningún regalito, ni ningún... Nada. Flush trap chaser. Sí, sí, yo como tal... No es que te creas que tengo muchas ganas de estar aquí, ¿eh? Mira, ahí hay otra palanca. Aquí al final del todo. ¿Y qué tengo que hacer? El mejorado DJMM. ¿Qué es DJMM? Ofrece un entretenimiento musical para toda la eternidad con su nueva técnica de edad Mejorum. Libre de regalías. No habrá de enemigos iguales. Me meto una limpieza, una serie de tubos y tal. El DJ será DJ. MM, no sé qué es. Utilidad de limpieza entre las listas de reproducción. Tum, muertos, pisados. Inicio a las recreativas de la zona del oeste. Cabina de DJ. Cabina de DJ. No puedo darle a esto y que se ponga la luz, por lo menos, tío. No será el pedazo de bichaco ese que he visto fuera, ¿verdad? Durmiendo. No puedo guardar, tío. ¿No es aquí? Ahí está. ¡Tu madre, la gorda! Puta madre. ¿Y este hombre? Vale, había encontrado otra que era como en un baño, si no me equivoco, ¿verdad? Aquí, al lado. ¿Cómo te hago así? Que te den por culo. ¿No estaba por aquí? ¡Ajá! ¡Perdona! ¿What? Dispersos por las recreativas de la zona oeste. No sé dónde están. Solo he visto... ¡Su puta madre! Me acuerdo del otro que estaba en el pasillo ese. ¡Hostia! ¡¿Qué coño?! ¡Ay, vete a la mierda que está la mitad del otro ahí! ¿Qué me estás contando, hermano? Sé que hay uno en un sitio y me falta el otro. ¿Dónde? Ni puta idea. Porque ya había visto tres, pero claro, el primero es el primero que le he dado. Tengo que darle a otros tres. Entonces... Sé que uno está donde... El fondo de ese lado. Del pasillo esto mega chungo. ¿Y el otro dónde está? Fuck. Muy seguramente en una de las habitaciones esas que me he ido encontrando por ahí. ¡No! ¿Por qué no viene? Vale, de coña. No me ha visto. Vale, tiene que haber alguno por aquí. ¡Oh! ¡Chúpamela! No puedo darle. ¿Por qué? ¡Joder, hermano! ¿Tienen que ir por orden o qué? ¡Hostia la puta! No me había fijado en esa mierda. ¿Qué me estás contando, tío? Mi puta abuela. Y el otro tonto ahí tirado... Estoy flipando ahora mismo con todo. A ver, si está por esta zona es porque tiene que estar por aquí, fijo. ¡Ah, coño! Me cago en tu puta madre. Vale, me queda una. Me queda la del fondo, me queda la del fondo, me queda la del fondo. ¡Qué intensito, coño! ¿Qué? ¡Qué intensito! ¿Qué? ¿Qué? Ah, por las recreativas. No te creo. ¡Me queda una! ¿Y dónde está? Las recreativas de la zona A ver, estaba el baño Eres muy pesado, tío Cómeme la polla La verdad que la cámara es una chetada que te cagas, eh A ver, escúchame Zona oeste Recreativas, zona oeste O sea Estaba una en el baño Y otra por ahí abajo Si queda alguna, tiene que seguir estando por esta zona, ¿no? Digo yo Sería lo suyo Y este, mierda La zona oeste es también arriba, ¿no? Que la polla, eh Chapas, que eres una chapas Vale, zona oeste también es esta parte de arriba Tu madre la gorda Vale, y está este colegón aquí Vale, vale, vale Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale, esto es parte oeste también Pues seguro que tiene que estar por aquí arriba Aparte ese pavo estaba dando vueltas por ahí arriba Que sí, que sí, que sí La cosa es poder mirar bien sin que la polla Me toque la polla Joder, que chapa eres No te puedes ir por otro lado Hermanita Te lo agradecería infinito, tío A ver, pollita Me vas a dejar tranquilamente De una puta vez Está dando mil vueltas por ese lado Seguro que está ahí Está en esa zona que no me ha dejado todavía mirar a gusto Es que como si lo viera, eh Que va a estar en esa zona que no me ha dejado mirar a gusto Y el memo este de aquí arriba dando vueltas Bro Por favor Qué agonía Qué puta agonía Joder No me deja hacer fotos Hostia puta No me dejaba hacer fotos Hostia puta No me estaba dejando hacer fotos Coño Lo ves que me iba a estar en esta parte Que no me ha dejado ver ni una puta vez Las chapas Estaba clarísimo que iba a estar en esa parte No te creo La tengo detrás No me quiero moir ahora, eh Ni de coña, vamos Pero ni de coña Qué agonía de pava, tío Todo el rato campeando la palanca Por favor Si es que sabía que iba a estar ahí Todo el rato la pava dando vueltas alrededor Jódete Menos mal que la rola está buena Joder Qué chapas eres Vas a pasar por aquí Joder Joder Qué pesadilla La señora polla Tocando la polla Para variar Es que estoy tan cabreado Que no me molestan Ni los gemidos Coño Y ahora nos queda la última Que si no me equivoco Es aquí ¿Verdad? Y no sé por qué Me huele fatal este pasillo Porque el hecho de que no me dejara darle En ningún momento Antes Se me hacía súper raro Ah, pues no De puta madre Ya está No me estará siguiendo Las soplapollas esta No, no No, no es mal Oh, ya está Tío Menos mal Colega Uh, tengo que recargar la interna Todo esto No te creo Hermano No te creo Hermano Ay, ay, ay Que me está tirando cosas ¿Qué dices? Hermano Déjame vivir No, no, no No, no Abre, abre Aléjate de la puerta Que luego mete la manita What the fuck Va a seguir apareciendo El cabrón no se ha muerto O sea, ese cabrón va a seguir apareciendo ¿Sabes lo que te digo? Uh Joder Qué parte más puta, tío Vale ¿Puedo entrar ya en este sitio de mierda? He hecho ya todo lo que tenía que hacer Eh, mira quién es Este no Pero este me recuerda a alguien, eh Inicia el último disyuntor al final de la sala de mantenimiento Acabo de hacer ¿Qué me estás contando? No quiero volver ahí Tú, esto ya está reiniciado A mí no me toques la polla Ojo, ¿y esto? Ah, no es un pase nuevo de seguridad Que mierda A ver, algo tengo que hacer aquí Algún botón Head deposit Aquí Meter la cabeza Esta chunga que tengo Algo Se bugueó Bugueado, bugueado Bug Irene Esta bug tienes que cerrar y abrir el juego de nuevo Me dice Irene Pues si lo dice Irene es una realidad Fuck off En serio, tío He guardado Espero no haber Odio mi vida Se ha podido buguear por guardar antes del boss Que yo sepa eso no se podía hacer Lol ¿En serio? Espero no haberlo bugueado Por haber guardado justo cuando estaba bugueado Porque si no me voy a reír un montón Menos mal que voy haciendo varios saves Porque así puedo Vale, creo que no me ha guardado O sea, no me ha cogido ni siquiera el guardado de antes Quiero decir El guardado que he hecho después de huir de este pavo No me lo ha guardado siquiera, creo Porque no lo ha cogido ahora como último guardado ¿Sabes lo que te digo? Efectivamente No, está jodido de cojones Menos uno ¿Cómo menos uno? ¿Cómo menos uno? ¿Cómo que menos uno? ¿Qué es menos uno? ¿Cómo que menos uno? ¿Cómo que menos uno? No puede ser Menos uno Espérate Vamos a coger un save anterior Vale, no está el DJ Bueno, y está bien hasta aquí todavía, ¿sabes? Nope Está jodido de cojones Chica, ¿qué hacemos ahora? Mátame por si algún casual se desbuguea Espérate No pasa nada Porque tengo varios guardados Entonces Mejor dejamos esto por un tiempo Y seguimos con el VR No, hermano O sea Que de verdad Odio esa Eh Mentalidad de De Se jode lo que sea Lo dejamos aquí, ¿sabes? No, tío Sabemos dónde está No problema, ¿vale? Si sabía yo Cuando me dijisteis que este juego tenía 80 chorros de bugs Dije Voy a hacer muchos guardados Porque eso es lo que va a pasar Y decía uno que había bugueado más el juego que yo No, perdona, campeón Déjame decirte que eso es falso Déjame decirte que eso es falso Nadie buguea tanto el juego, coño Cómeme la polla, chica, anda, campeona Eat my dick Dick Cómeme la polla Polla Ay, qué pena Casi te lo crees Tonti Tonti, tonti Efectivamente No se podía guardar Por ende Al haber guardado En la partida Ahí le he hecho un corrupt Que te cagas No guardes mejor No, que no se puede guardar O sea, el hecho de que me haya dejado guardar Ha sido un mega bug Y por eso la partida se ha jodido de esa forma Eh, ahora viene aquí mi amigote Se va hasta la luz How are you, my friend? How are you, my friend? Foto How are you, my friend? How are you, my friend? Deja de tirarme mierda Que son arcades retro muy bonitas Oye, tú, deja de tirarme mierda, cabrón Me voy a morir Ah, voy súper lejos Eres muy lento, tío Mira cómo me voy Me voy a quedar a mirar mucho Porque, uy, uy Vale Qué anticlimático ha sido eso, hermano Ahora sí puedo Ahora está Se acabó Casi igual que la otra vez Menos mal Que tenía un save Bien puesto Pulsar e pulsar el botón Pulsar e pulsar el botón Ok Qué estáis haciendo ahí Ah, no Con tal de no animar Eh, lo cerráis todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pondrías esto ahí? Madre mía Roxy Raceway El porculo que vas a dar A ver ¿Dónde se saca la puta cabeza esta? Por el mismo lado, supongo No ¿Dónde se saca? Ábrete Déjame sacarla ¿Puedo meterme aquí Y morirme del asco? No ¿Dónde se saca la puta cabeza? O ya la tengo Ah, ya la tengo Vale, ok Pringa Adiós Me voy Mi familia no me quiere Muy lejos de ti Baby Sita Foto El pase No jodas ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Dónde está el pase? Lo que no podía coger antes tampoco Porque estaba macro buggez Claro Tiene lógica Es que se ha buggeado Que te cagas esta parte No jodas Menos mal que me lo habéis dicho Qué vago eres, loco No jodas Tarde infinito menos, tío Que bajar esto No se tarda nada Pero subir es un coñazo A ver, me cago en su puta madre ¿Me vas a dejar cogerlo ahora? Gracias, campeón Madre que lo parió Claro, como antes no me ha dejado cogerlo Pues ya me he olvidado, ¿eh? ¿Sabes? Si es que... ¡Ah! ¡Chica, eres mi favorita! No, tonta No te lo creas A tomar por culo un mes Coño, ¿y este? Ja, 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 ja ¿Motivado de la vida? Hijo puta ¿Sabes qué? Casi me matas, ¿no? Mamón del culo ¿Te imaginas que ahora me vega tremendo guantazo y me fulmina? Ah, mira lo que feliz ¡Pum! Y se acabó mi vida, ¿sabes? En un momento Y yo le chupo la placa Ja, ja, ja Ok Vale, ahora tengo que ir De nuevo Al fucking fucker este de abajo, ¿no? ¡Hostia, Freddy! ¡Qué susto! Me has dado campeonchísimo Hijo de puta Púdrete, cabrón No, no me abras ahí La que no te quiero follar ahora, Freddy O sea, este juego Realmente Es una vergüenza para los juegos O sea No sé cuánto costó este juego Pero costó Y que funcione Pues ya estoy dentro de la pista Ja, ja, ja Que esté optimizado De tan mala manera Hostia puta Ya es casualidad, ¿eh? De esta forma de mierda Este juego Para lo que cuesta, tío Es un insulto a los videojuegos Es así Ahora No negaré Oh, fuck No era por aquí Era por el otro lado Fuck No negaré que Eso está guapo Ok, punto de guardado Aquí pegado Por algo será Por eso me lo han dado Tiembla, eh, miren Pa, 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 pa Let's go Consigue los ojos de Roxy ¿Y qué tengo que hacer? Eh, ganarle una carrera ¿O qué? No jodas Tú, si no se ve un cagado No te creo, hermano ¿Se va a picar? ¿La tengo que atropellar? ¿Algo? ¿Ya está? A chuparla No ¿Ya está? ¿Ni una carrerita siquiera? ¿En serio? Ni siquiera está bien hecho, tío What the fuck? Y el niño no le ha pasado nada O sea Tenemos en cuenta De que iba Tofoyao Y de que ha sido La hostia Del puto siglo Y te... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pedazo de mierda, hermano! ¿Ha sido ponerme a hablar De los putos bugs? ¡Qué pedazo de basura! Gracias, Foxa Un placer No eres memorable Ni nadie te recordará Hasta nunca ¡Ja, ja, ja! ¡Jódete, hermano! ¡Ay! Menos mal que he ido haciendo Varios espacios de guardado De verdad te lo digo, ¿eh? 11 Este, este Este me ha salvado el game Ese me ha salvado el game Menos mal Claro No tiene ojos Eh, bro Pero ha salido como Súper rápido, ¿no? Quiero decir No me ha dejado Ni abrir esto ¡Pero que no abre! ¡Hostia, puta! Eso ha sido coña Tal cual te lo digo Hostia, qué chungo, ¿no? Eso tiene pinta Ese audio tiene pinta De estar sacado De otro juego Sí, hombre Acuéstate y suda, maricón Déjame en paz Hasta nunca Hasta nunca Están muy furiosos Curiosa ¿Y si pasa y se enfada Y lo rompe? Llora como la bruja En Left 4 Dead, ¿verdad? ¿Puedo salir? ¿Qué? 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 ¿Qué coño Ha sido eso? ¿Qué coño ¿Qué estás haciendo, bro? A mí Déjame en paz O sea, ahí tienes Una distracción Ahí tienes Otra distracción Me piro de aquí Te follo un pez Te oigo Tú oye lo que quieras Hija de puta Está más bugueado Eso no jodas Hostia, 540 Es esto Parece una pistola No es una llave Qué intensito Todo, ¿eh? Esta parte No jodas Qué intensidad Entre la señora Polla Y esta No jodas Muy lejos Ya Foxa Ya estáis muy lejos Ya Ya déjame en paz Anda Ya cuesta tu mes Déjame vivir tranquilo ¿Vale? ¿Vale? Pues por aquí ¡Glore! ¿Qué ya tenemos? En la construcción Estamos teniendo muchas Bajadas de tensión Así que me parece Que algo está Teniendo una cantidad De energía Ah Que habrán todavía Que desaparecer Bajo los cimientos Eso va a ser La puerta Esa chusca Que había abajo Que no podía pasar Globo de Monty Toma Una puta mierda Qué guay, ¿eh? ¡Guau! ¡Adi mi niño! ¡Ay, bugueadito! ¡Di que sí! ¡Ve! ¡Adi mi bebé! ¡Ay, bebé! ¡Como corre! ¡Adi mi niño! A ver Vamos a arreglar A este penco O sea A mejorar a este penco Es el juego más cutre Que he visto en mi vida Te lo digo de verdad Y lo peor de todo Es que lo estoy disfrutando Las cosas como son ¿Es bueno? No, no es bueno Lo estoy disfrutando Sí La verdad es que sí Vamos, Freddy Corre Corre, Freddy No llegas No llegas, Freddy ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Freddy! Madre mía Mira lo que es Es que están las sombreras Quietas y el resto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ande, que te... ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Anda, vamos Hostia, estás en la mierda Quita, quita, quita Olvídate, olvídate Anda Es verdad Que estás en el pedo No te creo, hermano No puedo pasar No puedo ir por la rampa Tengo que saltar directamente ¡Ay, la puta madre que me parió! A ver Lo primero Recargar al Frody Nunca se carga la primera, tío 5.40 5.40 Vale No creo que la mejora tarde 20 minutos O sea, que no creo que... Ay, coño, que bien Freddy No jodas Suéltame No creo que aparezca la luna otra vez De igual forma Las próximas son las 6 No quiero decir Ya me voy a tomar por culo Y dale like y suscríbete Hijo de puta